Gracias César Raquel, buenos días compañeros, en efecto no hay todavía solución, se ha empeorado, han puesto las unidades de transporte que conducen los niños, las han cruzado para evitar que salgan los vecinos de este sector y de igual forma los vecinos están cerca evitando que ahora también los padres de familia ingresen. Han sacado ya las pancartas, los padres de familia en protesta y han manifestado que no van a permitir que salgan los vecinos de este sector 15 de la colonia, el hogar AFA, que lleguen las autoridades de movilidad urbana de la alcaldía del distrito central porque ellos han confirmado que este portón no tiene los permisos correspondientes. Van a estar ustedes hasta que vengan los de la alcaldía como padres de familia. Pues de hecho vamos a estar hasta que se nos respete nuestro derecho de circulación, puesto que muchos traemos a nuestros hijos en carro no por lujo ni porque querramos, sino porque es el único tiempo que tenemos de venir a dejarlos. No podemos pagarles el transporte y tampoco podemos dejar tirado aquí el carro o tomarnos más de media hora para venir a dejarlos, pues porque no disponemos de ese tiempo lastimosamente. Lo que quieren ustedes es que se les permita ingresar, bajan su niño y rápidamente salen de la colonia. ¿Qué hemos hecho durante tres años que hemos estado en esta escuela? Entrar, dejar a nuestros niños, asegurarnos que entren en el portón y regresarnos a nuestros trabajos. No pedimos más. Bueno compañeros, lo que está ocurriendo, ya han sacado pancartas en los padres de familia, libre circulación, libre acceso. Están todos los niños acá en las afueras de ingreso al sector 15 de la colonia, el hogar, en este portón. Y han cruzado las unidades del transporte para evitar que salgan también los vecinos. Se ha hecho un fuerte congestionamiento en este sector y el llamado es a que busque una ruta alterna. Estaremos pendientes cuando llegan las autoridades de movilidad urbana para ver cuál es la solución en este conflicto. Mientras tanto, voy con ustedes.